bueno aquí estamos con esta cuchilla rara otra vez si visteis el vídeo anterior veréis que esta cuchilla es muy rara pero la estuve probando y no me gustó como corto no me gustó nada la verdad ya está además bastante estropeada en un solo uso no le veo el sentido pero si os fijáis se ve muy claramente que intentó trabajar por aquí pero no tiene filo aquí vamos ninguno tal cual está cortado así con esta forma pero no está afilado entonces lo que voy a hacer es darle un poco de filo aquí en estas tres zonas y volverla a probar entonces veremos si mejora o no yo creo que va a mejorar muchísimo porque este diseño no sé para qué puede estar bien porque realmente yo vamos no no sé no me gusta así que no voy a hacerle filo a estos tres lados y probar bueno está bien no es un filo súper agudo como un cuchillo pero está bien para esto cuando compras una cuchilla para la desbrozadora tampoco corta como un cuchillo no necesita ese tipo de corte está bien muy bien pues me voy a cambiar y vamos a hacer una prueba a ver qué tal yo creo que va a ir muchísimo mejor la verdad para mí no tenía ningún sentido esto sin sin este filo también está bien desf eins dos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nada mal, eh La verdad, va muchísimo mejor ya Ahora sí que me gusta Algo así tiene alguna cosilla que, bueno Que no me convence Pero, bueno, ahora sí que vale para usar, eh Voy a hacer lo mismo, voy a contar los pasos Ahora use un depósito hasta acabarlo También más o menos el mismo tiempo, sobre una hora Pero bueno, ya visteis que lo que corte ahora realmente era un poco más difícil de cortar que lo del otro día por lo menos era más alto y un poco más leñoso y corté algunas hierbas de la pampa bastante grandes bueno, voy a contar los pasos bueno, los pasos que más o menos son metros son 15 por 24 así que esta es más o menos la superficie y en una hora bueno, ya veis que es parecido pero realmente esto era mucho más difícil de cortar así que el cambio es para bien, muy para bien no, 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 no no, no no, no Gracias por ver el video.